...de trabajo con el presidente de la Junta y los fiscales de la sede central, principalmente. ¿Visita inopinada? Sí, visita de trabajo y supervisión para ver cómo están. He llegado a las 8 en punto de la mañana y todos los he encontrado en sus despachos. ¿Todo está trabajando todos? Sí, he visto que la carga que tienen es una carga manejable, no es excesiva. Están cumpliendo con su trabajo y me ha interesado mucho en los casos emblemáticos que hay acá en Cajamarca. ¿Por ejemplo, doctor? En el caso del Banco de la Nación, que es un caso que ha trascendido a otras ciudades y preocupa mucho a la colectividad. ¿Sobre el robo millonario que ha habido en este caso? Sí, esperamos que esto se solucione lo más pronto posible. ¿De pronto en el tema económico para la fiscalía afecta? ¿Es necesaria la inyección de más dinero para que se pueda trabajar mejor? Nosotros tenemos un problema transversal, que es el problema del presupuesto. Se nos debe dar el presupuesto que pedimos para trabajar bien, alcanzar a todas las colectividades, las ciudades. No tenemos muchos vehículos, por ejemplo. No tenemos apoyo logístico. Hay que transportarse para Chota, a Celendín, a Cajabamba. Necesitamos vehículos, por ejemplo, en ese sentido. Luego necesitamos computadoras. Y una serie de cosas que se requieren para ejercer mejor el trabajo fiscal. ¿Se ha hecho el pedido correspondiente del dinero al gobierno? Todos los años hacemos el pedido. El asunto es que a veces no nos hacen caso. En esta visita opinada, hay casos, por ejemplo, denuncias de fiscales en la cual hacen actos de corrupción. ¿Cómo va a ser la fiscalización? Estoy pidiendo un informe a la Fiscalía de Control Interno. Por lo que me ha dicho, son pocos los casos que hay. Y si ustedes saben de algún caso, me lo denuncian. En su visita a Cajamarca, tenemos acá un caso bastante problemático. El señor Gregorio Santos ya va varios meses con prisión preventiva. Y algunos están criticando que la Fiscalía esté excediendo en el tema de la prisión preventiva. ¿Cómo ve este caso usted? Igual, estamos instruyendo para que se agilicen los plazos, las investigaciones. Y se dé respuesta inmediata a la colectividad. Tanto la persona investigada como la colectividad tienen derecho a que los procesos acaben en el tiempo debido. Y en eso estamos. Estamos instruyendo para que se acaben las investigaciones, se formule la acusación y se quita la sentencia. Sabemos que para justo la prisión preventiva de Gregorio Santos ya faltaría dos meses. De no darse una respuesta clara, ¿el señor podría ser dejado en libertad, el señor Gregorio Santos? Bueno, depende. Si se vencen los plazos y no ha habido respuesta judicial, procede de libertad, salvo que se pida una prolongación de la detención. ¿Y si se puede pedir entonces? Procesalmente sí. ¿Había injerencia política para poderse, se pueda retener? En el trabajo fiscal no hay interferencia política y no lo vamos a permitir.